Buenos días, para la Universidad Pontificia Bolivariana, la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra y para el programa Prensa Escuela del periódico El Colombiano, es un honor contar con la presencia de Jordi entre nosotros. Para El Colombiano especialmente, esta charla es un gran regalo de cumpleaños en nuestros 100 años de trascendencia periodística y para Prensa Escuela es una manera maravillosa de comenzar nuestras actividades académicas este año. Como este cumpleaños ha sido sinónimo de evolución en múltiples campos, incluidos reformas locativas en la sede del periódico, es por eso que de una manera muy muy especial le damos las gracias a la universidad porque una vez más se convierte en nuestra casa, en un espacio en donde Prensa Escuela puede seguir creciendo. Sin más preámbulos, quiero contarles quién es nuestro invitado. Jordi Sierra y Fabra nació en Barcelona en 1947, o sea que pueden empezar a hacer cuentas. En el periódico ya quedaste desnudo hoy, ya sabemos la edad. Desde muy niño descubrió su pasión por la escritura. Su afición por la música rock y la literatura lo llevó a fundar y dirigir algunas de las más influyentes publicaciones musicales de España, como Disco Express y Popular Uno. Asimismo, a publicar dos enciclopedías de rock y numerosas biografías y novelas en este género musical. En el campo de la creación literaria, Jordi Sierra y Fabra cultiva todos los géneros, desde la ciencia ficción a la novela negra, pasando por la poesía, el ensayo, los ya citados libros de historia o biografía y por supuesto la narrativa adulta, juvenil e infantil, terreno en el que sus libros suelen tener múltiples ediciones. Sus obras, que ahora llegan a las 400 publicadas, han sido traducidas a más de 20 idiomas y han merecido numerosos premios literarios. Su amor por la literatura y los jóvenes lectores lo ha llevado a crear dos entidades para fomentar la lectura y estimular la creación literaria. Me refiero a la Fundación Jordi Sierra y Fabra en Barcelona y a la Fundación Taller de Letras en Medellín. Jordi es un hombre con quien yo he conversado unas tres o cuatro veces, un hombre que ya para mí es muy entrañable, lo siento muy cercano y lo más especial es que he sentido en él una sencillez que realmente enseña. Nunca me imaginé que podría tener cerca a uno de esos autores que sigue viviendo en mi biblioteca, vestido de biografía, en este caso la de Rod Stewart, que es un cantante que todavía me encanta. Y de la escritura de Jordi lo que más me emociona es ver cómo ha logrado abrir camino en las letras para tantos otros, cómo él se ha convertido en lugar de habitación para personas de todas las edades y colores, cómo ha sido él mismo un trampolín para no parar de leer y para querer escribir. Esta charla de hoy surge de una conversación del año pasado en la que tomó cuerpo la ilusión de mostrar cómo sí hay muchas maneras de leer la prensa, muchas maneras. Y esta que él nos muestra hoy es una de tantas maneras de ver el periódico y en este caso de leer el colombiano con otros ojos, que es realmente la premisa de Prensa Escuela. Ver la prensa con otros ojos y encontrar muchas posibilidades de crecer, de conocer el mundo que nos rodea y de recrearlo también a partir de nuestras propias historias. Al final de la charla van a tener la oportunidad de preguntar. Les entregamos en el registro, les entregamos un ejemplar del colombiano del día de hoy, donde también se van a sorprender con la presencia de Jordi. Y les entregamos también un ejemplar del taller 2011, que es la recopilación de los mejores trabajos de los jóvenes y de los maestros que participaron en el taller de apoyo a medios escolares de Prensa Escuela en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. También les entregamos unos formatos para preguntar, porque la idea es que ustedes puedan poner su pregunta por escrito, nosotros las recogemos, trataremos de hacer una síntesis de los temas que más se repiten en esas preguntas para que Jordi las pueda responder. Entonces, por favor, escriban esas preguntas de manera muy clara, con letra clara, y nos dejan por favor su nombre. Sin más, entonces, le damos la bienvenida a Jordi con toda la alegría de tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, Jordi. Gracias. Buenos días, Medellín. Bien. No sé qué esperáis de esta charla, porque la charla es cómo leer el periódico, la charla es cómo buscar ideas en un periódico, pero quiero deciros que os olvidéis de que he hecho 400 libros y de que os olvidéis. De entrada, quiero deciros que vamos a hablar de amor. De amor. Porque yo amo la palabra escrita, amo la vida, y en los periódicos siempre he encontrado esa vida que me regala el destino y que yo busco a través de los viajes y de las cosas. Vamos a hablar de amor porque, damos cuenta, no somos conscientes de lo que representa comprar un periódico. Compramos aquí, salimos de casa, compramos esto que nos cuesta 1.300 pesitos. Yo no creo que se pueda comprar más por tan poco. Compramos el trabajo de un montón de personas que ayer estuvieron escribiendo todo esto. De corresponsales que están en países rarísimos buscando noticias que dar. Está el amor de la gente que vende el periódico en las esquinas. Está el amor del que hace el papel incluso, sabe que su papel será destinado para algo hermoso. Este amor a veces no somos conscientes porque el periódico es tan efímero, lo compramos hoy, lo ojeamos un poquito y mañana va al desperdicio, a la basura o a un señor que lo vende luego. O sea, no hay nada que se compre más barato que un periódico. Y en cambio, no hay nada que tenga más amor que un periódico. Veréis, hay tres, yo siempre digo que en el mundo hay tres oficios que son sagrados. Que son médico, maestro y periodista. Un médico, si coge a esta chica, la raja en canal y le quita el hígado, como no sepa qué hacer con el hígado, la mata. Se nos muere. O sea, el médico tiene una gran responsabilidad. El maestro maneja barro humano. Ese barro es imperfecto y tiene que modelarlo, educarlo, enseñarlo. Un maestro que se equivoque con sus alumnos puede hacer que esos alumnos el día de mañana sean menos de lo que hubieran podido llegar a ser. Y el periodista tiene que manejar la verdad. Un periodista puede decir, por ejemplo, que este vaso está medio lleno, y dirá la verdad. Y puedo decir que está medio vacío, y dirá la verdad. Pero no puedo decir que está vacío o lleno. Quiero decir que si es de derechas, pues dirá, está medio vacío. Y si quiere decir, está medio lleno. Pero no puedo decir que está vacío o lleno. Seas del partido que seas, no puedes mentir. El periodista que miente comete, comete uno de los peores crímenes, para mí, de la humanidad. Mentirle a miles de personas a través de la palabra escrita. Y la palabra escrita es siempre verdad y sinceridad. Por tanto, esta charla que nació, es verdad, hace medio año, en noviembre, con Clara, en una comida, en el colombiano. Y se me ocurrió hablar de esto, de los muchos libros que he hecho yo, leyendo el periódico. Porque hay muchas formas de leer el periódico. La gente lee el periódico para saber qué ha ocurrido en el mundo, para ver qué programa de televisión hacen hoy, para ver qué película van a ver el sábado, para ver qué ocurre. Y se informan. Pero si leéis el periódico como periodistas, como maestros, como escritores en ciernes, vais a ver que el periódico está lleno, lleno de historias alucinantes, que ¿cómo se descubren? También con un simple juego de dos palabras, que es el mismo juego que hacemos los escritores cuando contamos libros para niños. Las dos palabras son y si, tres letras, y si. Cualquier noticia decimos y si, y si fuera así esto, y si pasara esto. Vamos a ver hoy como 20 de mis mejores libros, muchos han sido premiados o han sido bestsellers, nacieron de un periódico. Vamos a ver 20 noticias que me motivaron para escribir 20 novelas. Novelas, como digo, que han sido, en muchos casos, bestsellers en España y en muchos países. Vamos a jugar a descubrir este tipo de cosas. Luego, al acabar, os propondré un juego, pero vamos ahora a ver esto. Cómo el amor de una persona descubre lo que nadie es capaz de ver. Yo siempre digo, lo cuento siempre a los niños, que la diferencia entre un escritor normal, como yo, y un tipo normal que no sea escritor, es su capacidad para imaginar cosas. Imaginaos a una persona bajo un árbol, aquí en la universidad, con un sándwich, y veo una hormiga. Esa persona ¿qué hace con la hormiga? Piensa, uy, el sándwich, el hormiguero, y se va. Y si la persona es tonta, mata a la hormiga, hace así. Bicho, muérete. No. Pobre bicho, no lo mates. Es un ser vivo, no lo mates. Por tanto, a mí, ¿qué me ocurre? Que yo veo un cuento infantil en esa hormiga. Veo un bicho que va a la excursión, que se encuentra a un cien pies, hacen amigos, van a un jardín, llega una araña, se asustan, caen por un terraplén. O sea, la capacidad de ver lo que los demás no ven es lo que diferencia a un escritor de otra persona. Pero aquí veo estudiantes, que seguro que escribís poesía o un diario y alguno querrá escribir. Aquí veo maestros, que tenéis que motivar a la gente. Veo gente que sé que quiere escribir. Por aquí hay un chico que estuvo en uno de mis seminarios de literatura creativa. Entonces, pienso que de lo que vamos a hablar os puede resultar curioso, interesante y espero que, de alguna forma, ha leccionado. Por tanto, me voy aquí atrás y empezamos con la... ¡Uy! Se fue. Un momento. ¡Gafas! Vamos a ver. Este fue uno de los primeros libros que escribí. Basándome en una noticia de un periódico. Año 84, hace 28 años de esto. La noticia era que un hechicero indio, Swift Turtle, se había crucificado en Estados Unidos para protestar porque iban a construir un cementerio, un edificio de apartamentos encima de un viejo cementerio, Miwok, que tenía 5.000 años de antigüedad. 5.000 años de antigüedad. A mí esta noticia me interesó mucho. Un indio que se autocrucifica para protestar por algo. Bien, tardé... Entonces no había internet en el año 84, no había internet, por supuesto. Tardé meses yendo a bibliotecas buscando información de los indios Miwok. Claro, la gente normal, ¿a quién conoce? Los apaches, los chiux, los cheyennes, los pies negros. Pero de los Miwok no había nada. Eran una gente pacífica que vivía en California, donde ahí está Tom Cruise y Brad Pitt. Pues ahí estaban ellos, antes de que llegara a Hollywood. Cuando descubrí la cultura Miwok, me quedé fascinado. Y la fascinación que sentí por los Miwok es la fascinación que siente el personaje cuando conoce a Swift Thornton. En esa novela que escribí y se llama El último año Miwok, este libro en España se sigue vendiendo todavía mucho después de 28 años. ¿Por qué habla? Habla de eso, de lo que hacemos por nuestras creencias y de lo que somos capaces de luchar por aquello en lo que pensamos que es válido luchar. Mezclé la realidad con la ficción. Un niño va a reencontrarse con su padre, que vive en California, hace que no le ve 10 años, y ahí descubre la cultura Miwok, se hace amigo de Swift Thornton. Swift Thornton existió, no llegué a conocerle, porque en aquel tiempo, como digo, pero al cabo de unos años encontré fotos suyas y era un tipo interesantísimo. Swift Thornton era un chaman, un chukin chaman. Un chukin chaman es un hombre que descubre, te toca el cuerpo y donde encuentra un daño, te lo chupa, mete la boca, la absorbe y te cura. Y claro, diremos, esto es imposible. Bueno, pues los indios Miwok llevan miles de años con esas tradiciones y bueno, la verdad es que a ellos les funciona. Por tanto, ese es un ejemplo de cómo una pequeña noticia, porque era muy pequeña esa noticia, encendió mi imaginación para crear una historia y contar cosas de los Miwok. En el libro, evidentemente, Swift Thornton se autocrucifica. Entonces, Mezclé las creencias de los Miwok, sus leyendas, y el final de la novela, es una novela, evidentemente, el lugar en el que aparece un cóndor, que es el ave sagrado de los Miwok, y bueno, al final todo se inunda. Bueno, es una novela, yo soy escritor de ficción, evidentemente, pero es un ejemplo de cómo de algo muy pequeño salió una novela. Vamos a ver, como digo, más ejemplos. Este artículo salió en Barcelona. Fijaos que arriba, en la lateral izquierda, está a mano mi anotación. Niño, estrellas. Solo apunté esto. Leí esa noticia. A ver, un hombre que encontraron en Barcelona, caminando, y no sabía quién era. Aparentemente, esto, piensas, ¿eso da pie para una novela? Sí, porque yo me hice la pregunta del ¿y si? ¿Y si fuera un niño? ¿Y si un niño dijera, soy, vengo del espacio? ¿Le creeríamos? No. ¿Dónde lo llevaríamos? A un hospital, a un psiquiatra. De ahí nació esta novela. En Colombia es uno de mis grandes clásicos. Un niño aparece en la calle, dice que es el espacio, lo llevan a un médico, y al cabo de toda la novela descubrimos que su padre lo tenía en su casa encerrado, atado, para que no se moviera, con un casco de realidad virtual, y se pasaba el día viendo, jugando con videojuegos. Eso está hecho hace también 20 años, no creáis que es cosa muy reciente. Por tanto, aún no había, como hoy, tantos videojuegos. Entonces, yo imaginé a un niño jugando todo el día con un casco de realidad virtual, y un día el padre muere de un infarto, el niño, al casco se le acaban las pilas, sale y se encuentra un mundo, el nuestro, que no conoce. De ahí nació un libro que, como digo, es un clásico en mi narrativa, de una noticia de un señor que decía, no sé quién soy. Porque un señor, ese señor que veis en la fotografía, la verdad, es feo, bigotón, o sea, ese señor no inspira nada. Pero si la noticia fuera de un niño, aquí todos diríamos, pobre niño, ¿quién es? Del espacio, está loco. Pues bueno, de ahí nació esta novela, que además es muy bonita y muy cortita, y aún se encuentra aquí en Colombia. Algunos de los libros que vais a ver no están en Colombia, pero yo tengo que hablar de ellos porque vamos a hablar de esto. Mi libro, sin duda, creo hoy en día más famoso. Kafka y la muñeca viajera. Incluso, como veis, la muñeca viajera, el nombre ya se lo robé al articulista y todo. Este periódico, que es de, si no recuerdo mal, de mayo del 2004, sábado, 8 de mayo del 2004. Kafka, Frank Kafka, el hombre que hizo el proceso y todos esos libros tan raros, que inventó el término kafkiano para hablar de cosas retorcidas, dicen, y eso está comprobado, pero aunque luego hubo una guerra y todo se perdió, dicen que un día se encontró, ya con 40 años, a punto de morir, en un parque de Berlín, el Parque Steglitz, una niña llorando. Y Frank Kafka, que no tenía hijos, que era tuberculoso, se acercó a ella y le dijo, ¿por qué lloras? La niña le dijo, mi muñeca se ha perdido. Y Frank Kafka le dijo, no, no se ha perdido, se ha ido de viaje. Entonces la niña le preguntó, ¿y dónde ha ido? Y le dijo, Frank Kafka, mira, yo soy cartero de muñecas, mañana te traeré una carta de tu muñeca que me habrá enviado. Frank Kafka esa noche se fue a su casa, estuvo toda la noche escribiendo una carta de una muñeca a su niña. Al día siguiente se la llevó al parque, a la niña, y la niña le dijo, y mañana mi muñeca dónde estará. Kafka estuvo tres semanas, tres semanas, haciendo una carta diaria de una muñeca para una niña. Esa es la historia. La historia, en el reportaje, sale más abajo, tenía como cinco líneas. Os juro que yo leí esas cinco líneas y vi la novela hecha. La vi hecha, la sentí hecha, porque la historia era preciosa. La historia de amor de alguien. Porque se puede pensar que Frank Kafka era un tío muy importante y que hacerle casa a una niña, pero es que acaso un maestro no le enseña a un niño la vida y la verdad, y a leer y a crecer de uno en uno, si hace falta. ¿Qué ocurre? Que si no hablamos a mil niños, ¿no somos buenos? No. Hablarle a un solo niño es tan importante como hablarle a mil. Por lo tanto, ese libro yo lo sentí tan dentro de mí que, bueno, esto, el 8 de mayo, me fui al cabo de muy pocos días, aquí muy cerca de la costa cartagenera, a Isla Grande, al Hotel San Pedro de Majagua, y en prácticamente unas horas dejé el guión del libro hecho. Volví a Barcelona. Es un libro que tiene unas 50 páginas. Es muy cortito. Y con este libro... ¿Se fue? Con este libro, que vais a ver ahora la cubierta, con este libro, exacto, gané hace cinco años el Premio Nacional de Literatura en España. De cinco líneas en un periódico a ganar el Premio Nacional de Literatura en mi país. Para que veáis cómo cinco líneas te pueden cambiar la vida y hacer de ti un escritor más conocido, más popular, o lo que sea. Otro ejemplo. Otro libro premiado, con el Premio Abril en España. Este artículo, ¿de qué hablaba? Hablaba de lo siguiente, perdón. Este artículo decía, más o menos, os lo resumo, decía, ¿ustedes creen que el corresponsal del país, del New York Times, del colombiano, que se va a una guerra en un país lejano, ¿sabe la lengua de ese país? No. ¿Qué hace el corresponsal del colombiano, por ejemplo, en Chechenia, donde hubo una guerra hace unos años? Bueno, tiene que coger a una niñera, a un lazarillo, a un chico, una chica, joven o mayor, que haga de intérprete, que sepa su idioma y el de su país. Y al leer este artículo, también me hice la siguiente pregunta. ¿Ese periodista confía en ese chico o chica que le traduce las cosas? ¿Y si el chico o chica le miente? Imaginemos que va un periodista del colombiano a Chechenia, que habla en ruso, no sabe ruso, coge a un chico de traductor y en la televisión le dicen ese día, y el chico le dice, ¿qué dice la televisión? En televisión, acaban de decir el locutor, Colombia es un país enemigo de Islam, porque es un país que apoya a Estados Unidos y los colombianos nos caen mal. Y el chico le dice al periodista, dice que Colombia país amigo, porque Colombia es un país de buena gente, entonces el periodista escribe al día siguiente un artículo y dice, en la televisión chechena se habla muy bien de Colombia. Y aquí todos decimos, oh, que bien los chechenos nos quieren. Así que, una niñera, un lazarillo, está mintiendo, entonces hice una novela de un español muy jovencito, 25 años, que va de corresponsal a un país lejano. Me inventé un país, Tuzvestán, no existe, y me inventé una lengua, el Tuzvestano. Y además, salen, entonces, ahí, o sea, el chico le convence de que le coja, es un chico, se llama Milo, es un superviviente, un niño de la guerra, pero, pero que sabe español. Y entonces dice, yo quiero ser tu traductor. Bueno, lo coge, bien. Claro, le hace famoso, le hace famoso, pero le toma el pelo de forma alucinante, porque le dice, si me das dos mil dólares, yo te consigo entrevista con líder independentista Tuzvestano. Y el tipo dice, dos mil dólares, hombre, es caro, pero es una exclusiva y se los da. Y hay una escena en la que está el chico con un señor mayor, viejo, ahí sentado, y entonces está en el Tuzvestano, el viejo le dice, milo, y entonces hay un numerito y al pie de página se ve lo que están diciendo. Y el tipo le está diciendo, oye, milo, ¿seguro que es tan tonto? Y milo dice, sí, abuelo, sí. ¿Y qué digo? Abuelo, tú cuenta un cuento. Y entonces le dice el periodista, ¿qué dice? Dice que tienes cara de buen periodista, que va a confiar en ti, te va a contar muchas cosas, y tal. Entonces, le está engañando. Pero además, milo no es tonto, milo es un superviviente. Le dice, le dice la verdad, que Occidente y tal, pues está en ese país por el petróleo, por lo que sea. O sea, que tampoco le engaña. Pero sí le dice que ese señor es un tipo muy importante. Entonces, el periodista acaba siendo famoso, le convierte en, bueno, gana un premio, pero porque le está engañando un niño. Entonces, todo este reportaje me lo leí y la pregunta era esta, ¿y si la niñera le toma el pelo? Fijaos que es algo muy simple, darle la vuelta siempre a lo que estamos leyendo. Entonces, me escribí en un lugar llamado Guerra. Premio Abril 2002. Otro libro, como veis, igual que Kafka y la muñeca viajera, premiado, premiado, con un premio y de ventas importantes en España. Otro libro premiado, el premio EDB infantil año 94. Esta fue la noticia que leí en el periódico. Una ballena blanca, beluga, de unos 8 o 10 metros de largo, se había escapado de un laboratorio en Ucrania. Era una ballena destinada a investigación científica. Un día hubo una tormenta y la valla que la protegía cayó y la ballena se escapó. La parte más bella del libro, que yo imaginé enseguida, es una ballena, beluga, que toda la vida se la pasa dando vueltas en círculos, de repente descubre que puede nadar recta. ¿Sabéis la fuerza de esa imagen? Yo he estado en cárceles, no preso, aunque lo merecía, y me han contado a veces muchos presos, ¿sabe qué es lo peor de la cárcel? Que en mi celda solo puedo dar cinco pasos, y en el patio solo puedo dar treinta y cinco, porque al treinta y seis he de dar media vuelta. O sea, caminar en línea recta como hacemos los hombres libres, es algo muy increíble. Yo de repente me imaginé a esta ballena nadando en línea recta, porque fijaos bien, fijaos bien lo que dice aquí, Aydin, que es el nombre que le pusieron en Turquía, se escapó y vamos a imaginar, esto es, esto es el mar el mar negro, aquí está Ucrania, y Aydin se escapó y nadó en línea recta y llevó a Turquía, a un lugar llamado Gerce, en la costa turca, y ahí la gente como era blanca la adoptó y le llamaron Aydin, claridad. Bien, yo veí este artículo y a pesar de la imagen poderosa de la ballena nadando en línea recta, no le vi ningún sentido al libro, vale, de acuerdo, ¿de qué va el libro? No lo sabía, esa ballena motivó que tres países se pelearan por ella, Turquía la reclamó porque decían es libre y está en nuestras costas, Ucrania la reclamó porque era de su propiedad y querían que volviera, e Inglaterra hicieron una encuesta para sacar dinero para comprarla, dejarla libre y que fuera feliz. ¿Quién ganó al final? Ucrania y volvió. Bien, esa era la idea, pero no tenía todavía el libro, ¿qué pasó entonces? Que al cabo de un año Aydin se volvió a escapar y esta vez no fue una tormenta la que cayó la valla, fue ella la que saltó la valla. Aydin quería ser libre, quería nadar otra vez en línea recta y ese fue el final, dijo, ya tengo el libro. hizo la novela un cuento infantil muy cortito en el que hablo del niño que encuentra Aydin y del niño que la adopta y de cómo al final la devuelven a Ucrania, el niño llora mucho, pero un día Aydin vuelve a su playa. En este caso fueron dos noticias, comienzo y final. Aydin, premio EDB, año 94. Uno de mis libros más hermosos por lo duro. Fijaos, Matrimonio entre jóvenes cadáveres en la China rural. Este artículo, si lo veis que está incluso subrayado y tal, porque cuando leo un artículo ya lo subrayo, ya veo que eso es una novela, ya la siento en mi sangre, es poderoso. Ese artículo nos cuenta que en China hay una tradición llamada el Mingun, el Mingun es, a ver, es un poco machista, hay que reconocerlo, porque es que si se te muere un hijo, un niño, un padre tiene que comprar el cadáver de una niña muerta para casarlos muertos y que así en el más allá estén juntos. No se dice que si muere una niña el padre compre a un niño muerto, no, eso es muy machista. Si se muere el niño, oh, pobre niño, no puede estar solo, hay que estar acompañado. Pero dejando aparte esto que sea una tradición muy machista, lo cierto es que la imagen es muy poderosa. Fijaos bien, hay un mapa de la China rural. Esto habla de las montañas del Loez. Yo he estado en China, la he recorrido. El Loez es una inmensa cordillera a la que atraviesa el río amarillo. Me van a hacer fotos al momento que me pongo guapo. Es que he venido con John Lennon y mi guitarra. Bien, decía que decía que a ver, la idea de que un padre se le muera un hijo y compre una niña muerta ya es de por sí poderosa. Pero el Loez, esas montañas con el río amarillo, son pueblos dispersos, lejanos, en los que hay poca gente. Entonces, la pregunta que yo me hice como escritor es, ¿dónde compra un padre una niña muerta? A ver, ¿va a un supermercado? No. En su pueblo viven a lo mejor 100 personas. ¿Qué pasa? Que se mueven a pares niños y niñas. Entonces, yo me imaginé a un padre por las montañas buscando una niña que haya muerto para poder comprarla. Y el libro no habla de si es bueno o malo el ningún. Te habla del amor de un padre que va por las montañas con un burro hasta que encuentra una niña muerta. Medio libro es el viaje de ese padre buscando esa niña muerta para su hijo al que ama. Y el otro medio libro es el viaje de ese padre con la niña muerta contándole cómo es su hijo y lo feliz que será con él. Es un libro de amor de amor paternal pero nace de una noticia aparentemente para nosotros fuerte. Se mueren niños y los casan muertos y los entierran juntos y ya está son felices. Ese libro se convirtió en esta historia. Una dulce historia me vas a escribir ¿por qué le puse dulce historia? Porque vosotros al coger este libro en vuestras manos y leer niño muerto niña muerta pensáis por Dios qué libro más duro qué libro más angustioso y no la historia es dulcísima es una historia de amor de padres. Por tanto es un libro que cuando leí este artículo largo lo subrayé entero y ya vi claramente yo lo primero que vi fue a ese padre buscando por las montañas a esa niña muerta. Es un libro precioso es un libro que yo lo quiero mucho porque bueno yo soy padre evidentemente y bueno esa es la historia. El colombiano ¿qué pensáis? ¿que solo saco historias en Barcelona o en España? No también aquí en Medellín el colombiano año 2004 yo estaba aquí en Medellín vivía aquí cerquita en Laureles y de repente me compré el colombiano como cada día estaba haciendo la fundación estábamos con temas de la fundación y salió esta noticia máquina nochero y parasol para una oficina al aire libre en España hace tiempo también había gente en los pueblos con una máquina de escribir haciendo cartas y tal y cual bueno como ya no existe esta tradición yo ese día sabéis que hice al leer esto la imagen me pareció poderosa porque aquí dice que hacen pagaré y tal y cual pero yo pensé bueno harán también cartas de amor ¿qué hice entonces? pues me vestí bajé a la calle me cogí el metro me fui a Bello cogí un autobús me fui al parque de Bello estuve dos horas sentado al lado de esta gente viendo cómo hablaban viendo tal y cual y en esas dos horas nació Cazas a Diana esta novela en dos horas ¿por qué? porque yo me imaginé a un muchacho que está desplazado y que le pide a uno de esos tipos que su mujer ha muerto hace tres años y habla con ella con ella todavía y me imaginé alguien que le decía me he enamorado de una maestra de Argelia al sur de Antioquia y quiero que le haga una carta de amor y él no quiere dice no quiero cartas de amor no hago porque bueno no le dice por qué pero el chico demuestra le dice le describe cómo es esa maestra de la que se ha enamorado y la descripción de esa maestra es exactamente igual que la de la mujer del señor que hace las cartas y acepta y de hecho le escribe cartas de amor a su mujer muerta y claro como escribe muy bien cada semana la carta que llega a Argelia y es contestada ve que esa maestra se enamora de ese chico es un libro que cuando yo dije aquí en Colombia que lo estaba escribiendo mucha gente me decía ya seguro que usted como español que es hará un libro de lo de siempre el narcotráfico la guerrilla violencia y dije no es la novela de amor porque la Colombia que yo conozco el Medellín que yo conozco es el Medellín del amor de la gente que se quiere la gente normal la gente que trabaja y vive por tanto es una novela de amor creo que es la novela de amor mejor de mi vida porque además me costó mucho claro no penséis que yo ese día hice el guión el guión en una semana hice el guión aquí en Medellín pero claro me faltaba vocabulario entonces cada vez que vine durante los años siguientes a Medellín dos años la siguiente vez que vine me traje mis cámaras de fotografías mis cámaras no las de verdad tal y me fui me fui al parque de Bello y lo fotografié entre hice 200 fotografías la gente las casas los barrios bueno recuerdo que estaba en el parque de Bello la parte de arriba hay unas caminas telefónicas y arriba hay como una alcaldía o algo así y vino un policía y me dijo ¿usted qué hace? y le dije fotos y me dijo ¿y por qué? y le digo ¿soy turista? hacemos fotos siempre los turistas y dice bueno pero no fotografié esto y le digo no, no, no tal y cual hice las fotografías durante dos años cada vez que venía aquí yo me apuntaba vocabulario que si el brasier que si los tenis que si el capul que si estoy maluco que si el saquito claro evidentemente entonces escribí escribí un libro en paisa un libro en paisa está hecho y además la gracia está en que en España lo publiqué en paisa yo pensé que aprendan estamos hartos de leer cosas americanas y diciendo que es Wyoming donde está yutano bueno pues también en España la gente ha leído este libro en paisa recuerdo que un amigo mío me llamaba cada día oye que es el capul el flequillo vale oye dice que ya se quita el brasier que son las bragas no los sujetadores o sea tuve que explicarlo a la gente pero bueno al cabo de dos años me atreví a hacer un libro en paisa se publicó pero ya veis que la idea nació de leer en el colombiano un artículo de un agente que escribía pagarés y cartas hasta aquí salen noticias por lo ves mi libro ese es un libro la noticia la noticia que leí en este es un dominical fijaos bien el culpado adolescente son varias páginas siguiente página siguiente página siguiente página veis que ahí hay cosas subrayadas yo enseguida que arranco una página ya subrayo porque ese es el libro esa es la bombillita siguiente página muy bien ¿de qué va esto? la noticia dice que en España en televisión una serie había llegado a los mil capítulos una serie de gente joven mil capítulos y decía que los guionistas estaban todo el día pensando venga ahora haremos que Margarita rompa con Juan y se enamore de Leandro para que Leandro rompa con María Fernanda y entonces haya un tal y cual o sea un culebrón de los típicos una novela entonces yo me pensé un grupo de chicos jóvenes lleva mil capítulos trabajando y entre ellos también hay el amor entonces la mezcla de realidad y ficción es increíble imaginaos que un chico en la serie está enamorado de una chica y tiene que besarla y su novia es otra del grupo y le dice oye que la besas muy intensamente y a lo mejor o sea mil capítulos son muchos meses de rodaje y se me ocurrió día de rodaje una novela que habla de un día de rodaje de una serie en la que llegan los actores todos no porque ha habido una tempestad y está cortada la carretera y vemos la lucha entre o sea cómo mezclan su papel en la ficción con la realidad todo ocurre en un solo día es muy inquietante es tremenda pero es un reflejo de lo que es una serie de televisión y cómo se rueda pero nació de ese reportaje de seis páginas al color de una revista mi libro quizás más inquietante Campos de Fresas además mi libro más vendido lleva setenta ediciones setenta ediciones y se han vendido en España casi tres cuartos de millón de ejemplares es mi bestseller más conocido mirad esta fotografía esta fotografía nos cuenta esta es Lea Betts Lea Betts es una chica que un día se fue a una discoteca a celebrar su cumpleaños y se tomó una pastilla de éxtasis una sola pastilla nunca había tomado drogas una chica normal y corriente pero claro qué ocurre con las drogas químicas que van al cerebro que lo que no le ocurre a nadie le puede afectar a esta chica de aquí porque tiene algo raro en su hígado y como las drogas químicas hacen reacciones a nadie lo ocurre pero ella sí por tanto esa chica tomó un éxtasis se quedó en coma y murió su padre autorizó a que se publicara la fotografía de su hija en coma para concienciar a la gente joven de cómo una simple pastilla de éxtasis podía acabar con su vida esta foto cuando la vi me impactó y creo que os impacta a todos una chica que murió por una tontería porque tomó un éxtasis porque sus amigas le dijeron ¡ay! venga tómate una no seas tonta entonces yo hice un libro para hablar de esto una chica que está en coma y sus amigos se preguntan qué ha pasado y ese libro se ha convertido en un referente es lectura obligada en España en todos los colegios lo escribí en el año 96 se publicó en el año 97 y en 15 años pues lo que se ha vendido y sigue siendo un libro de referencia pero nació de esta fotografía las fotos también son importantes otra foto que motivó un libro mío muy esencial y además con una historia maravillosa se llama Malas Tierras este es Bruce Springsteen le tomé esta fotografía a Bruce el 21 de abril del 81 es una foto mía de Bruce bien esta chica yo creo que a veces en los periódicos sale algo para que lo vea solo yo de verdad leía un periódico y apareció esta fotografía primero lo primero que vi como hombre pensé que chica más guapa que rostro que rostro más interesante pero luego abajo que pone pone María Fernanda Miranda no recuerdo el nombre hace tantos años eso es del año 86 febrero del 80 y mira febrero 26 hoy hace pues me imagino 28 años 26 años Francisca Miranda Durán dice esta chica dice murió anoche porque el corazón que esperaba no llegó esta chica se estaba muriendo y lo sabía mirad la cara con la que mira el fotógrafo está diciéndonos me estoy muriendo harás algo por mí y que se puede hacer nada murió recorté esta fotografía y la tuve encima de la mesa en un anaquel de ideas futuras durante 6 años 6 años sabía que quería hacer algo sobre ella no sabía qué hacer ni cómo hacerlo a cabo de 6 años un día apareció en televisión una madre ¿qué es una madre? una mujer que sufre esto es una madre una mujer que sufre esa madre salió en televisión y llorando decía mi hija se muere su corazón es muy grande para su cuerpo por favor denle un corazón o se morirá cuidado denle un corazón y ahí yo me pregunté a ver está pidiendo que otra madre pierda a su hija hoy para que su corazón salve a la suya cuidado es muy normal si soy padre mi hija se muere pienso quiero un corazón pero no pienso quizás que para que tenga un corazón ha de morir alguien y bueno esa fue la cosa pero al día siguiente salió esa madre otra vez en televisión y dijo gracias Dios mío mi hija vive y yo pensé la otra madre que debe decir gracias Dios mío no dirá mi hija muerto y de ahí nació Malas Tierras por fin vi la novela hecha una chica está en Madrid muriéndose y en Barcelona cuatro chicos dos chicos y dos chicas van una noche de rumba van a ver a un concierto y sabemos que uno de los cuatro va a morir ¿cuál? ese es el libro y al final sabemos que el que muere salve la vida este libro tiene un mérito añadido España era el segundo país del mundo perdón de Europa en donación de órganos en ese tiempo bien después del libro no por mi libro pero sí porque pasaron más cosas España es ahora mismo el primer país del mundo en donación de órganos y mi libro sirvió para que en muchos colegios todo el colegio se hiciera donante de órganos llevaban un carnet que decía en caso de muerte quiero que mis ojos mi hígado mis riñones mis córneas salven a otra gente entonces es un libro que como veis durante seis años por una fotografía hice el libro otra foto increíble esta chica esta chica es española y en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas fue la más joven en ganar una medalla olímpica pero cuidado ¿olímpica cómo? paralímpica paralímpica esta chica era una gran angleta española y de repente se quedó ciega tuvo una enfermedad llamada retinosis pigmentaria eso es una enfermedad en la que tu vista se va estrechando y al final solo veis unos dos puntos lejanos en línea recta esta chica cuando iba a ir a los Juegos Olímpicos tuvo la enfermedad no pudo ir y estuvo a punto de morir se le cerró el estómago tuvo mucha angustia y un día su entrenador le dijo vas a ir a las olimpiadas no a las normales a las paraolímpicas fue y ganó y mirad ese rostro que dulzura tiene es un rostro hermoso lleva el laurel y está celebrando su medalla de oro entonces dije es un ejemplo de superación y escribí esta novela una chica es exactamente su caso es más es más le escribí una carta diciéndole quiero contar tu historia por favor iré iré a Bilbao a verte y me la cuentas y haré un libro y no me contestó no sé ni si sus padres la carta la 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 el caso es que no me contestó ¿qué hice? le cambié el nombre en lugar de ser de ser de ser analadora hice una una corredora y escribí el libro exactamente igual no me preocupo eso sí me documenté mucho de esa enfermedad que por lo visto en Cuba están los mejores médicos para para sanarla ojos del alma ay que os pone el pelo de punta ¿eh? esta historia es una historia tremenda esta foto la tomó Kevin Carter en el año 84 y como veis se ve a un buitre esperando a que ese niño se muera para comérselo Kevin Carter tomó la fotografía y ganó con ella el World Press Photo es el premio de fotografía más importante del mundo al cabo de tres meses se suicidó se mató Kevin Carter se mató la foto ya motivó en su día una gran polémica porque la gente le preguntó la fotografía la tomaste y te fuiste cogiste al niño con la mano y te lo llevaste ahuyentaste al buitre había más niños y Kevin Carter no pudo decir nada y se mató por esto lo que pasó es un misterio pero yo tuve la idea de este libro este libro en España ha creado más vocación de periodistas que muchas cosas porque habla de la honradez del periodista en la foto no sabemos si Kevin Carter se dice que incluso pudo manipularla poner el buitre al niño y tomar la foto no sabemos pero yo en mi novela un fotógrafo se suicida y su hermano menor que estudia periodismo se pregunta por qué si es famoso investiga y descubre que la foto que tomó en Chiapas México hace un tiempo en la que murió todo un pueblo descubre que ese periodista para tomar esa foto vendió al ejército el lugar en que estaba el pueblo para que lo masacaran y tomar las fotos es un libro muy duro muy duro pero también es un libro más vendidos y más conocidos y se abre con una frase de García Márquez que dice la honestidad es a un periodista lo que el zumbido a un moscardón habla de lo que decía al comienzo de que un periodista ha de ser una persona muy ecuánime pero no me digáis que esta foto no es fuerte y lo que la gente ve con horror para mi es la oportunidad de contarle al mundo como un periodista tiene que ser honesto consigo mismo y fiel esta novela es muy querida el nombre es muy raro un hombre con un tenedor y una tierra de sopas más leyendo ahora ya dejamos el lado tan trágico del último algo más frívodo leyendo leyendo un artículo sobre videojuegos eso a los que los niños juegan tanto ya sabéis cuando veáis a un niño haciendo así un videojuego aquí pone que un videojuego lo monta el programador lo hace a poner música pero hay un personaje llamado el tester el probador es el que coge el juego al final juega con él y tiene que descubrir sus fallos sus errores ver si está bien entonces se me ocurrió la idea de que se hace un videojuego que influye en que la gente se vuelva asesina tester probador es un videojuego muy divertido que se llama asesinos 2 o sea tú has de elegir un país vamos a imaginar por ejemplo que el jugador elige no sé Venezuela hay que matar a Chávez entonces el jugador tiene que descubrir como es Venezuela la gente como es las carreteras la moneda las leyes que policía hay y llegar a esta Chávez para matarlo o si no pues hay que matar a Putin en Rusia pues lo mismo es un videojuego descubre que es un juego violento y que tiene un fallo y lo matan por esto bueno es un libro claro pues que les encanta a la gente joven porque habla de videojuegos y nació nació de esto de esta parte que pone aquí subrayada el probador ¿veis que está aquí subrayada? pues nació de este comentario esta es una historia también muy dura mueren 5 niños palestinos al estallar un proyectil abandonado escribí este libro La Bomba la noticia dice que todavía en España en España hay niños que encuentran bombas de la guerra civil española que estallan pero es que aquí en Colombia sois somos el segundo país del mundo con más minas antipersona enterradas aquí se ha ido la imagen que le doy golpes perdón bueno lo hago a posta para que venga ella es guapa ¿eh? bien como decía es que está aquí a tal como decía en Colombia somos el segundo país del mundo con más minas cuando un niño se encuentra una mina y es un niño o una bomba en mi novela en mi novela hago que tres niños se encuentren una bomba enterrada de una guerra vieja y uno dice que es un tesoro antiguo otro dice que es una nave extraterrestre y que dentro hay marcianitos y otro dice que es una caja en la que alguien guardó un tesoro y se pasan todo el libro dándole golpes a la bomba le dan golpes y además en cada capítulo al comienzo la bomba piensa por sí misma bueno no piensa la bomba y va a estallar ya va a enterar a 30 años el hombre que la hizo ya estaba muerto o sea es un libro muy agobiante es un libro muy dulce niños que juegan pero el lector piensa va a explotar van a morir van a morir al final estalla pero no mueren pero en el reportaje si mueren muchas bombas todavía hoy en día en Colombia dejan a niños sin piernas a niños sin brazos o muertos es un libro que esa noticia me impactó por esto ¿cuántos niños juegan con bombas hoy en día? todavía muchos la bomba llegamos ya casi al final Iqbal Masí Iqbal Masí es 12 años que lo mataron en Pakistán porque denunció la esclavitud de los niños que hacen alfombras ese libro nace de dos formas distintas Iqbal Masí era un niño que su padre lo vendió creo que por 14 dólares 14 dólares vale un niño en Pakistán o en la India y estaba de esclavo en la fábrica de alfombras se reveló hizo un movimiento y los fabricantes de alfombras de Pakistán lo mataron porque incluso ganó un premio con 12 años el premio Revoque de Derechos Humanos este libro lo uní con otra historia en el año 91 en mi primer viaje a la India he estado en la India cuatro veces en el primer viaje a la India en una ciudad llamada Madurai salía del templo de Menaxi y Penarescara y fui a una tienda y me dijeron en la tienda ¿quiere comprar una alfombra? y me decían Handicraft Handicraft hecha a mano una alfombra india o pakistaní son muy bonitas los nudos cuanto más pequeños son más cara es la alfombra pero para que un nudo sea pequeño ¿quién lo puede hacer yo con mis manos? no un niño solo un niño tiene manos pequeñas y puede hacer nudos pequeños con lo cual en Pakistán o la India hay esclavos haciendo alfombras y yo en aquella tienda le dije a un señor ¿quién hace esas alfombras? y me dijo tenemos una escuela de niños y dije quiero verla me llevaron en esa tienda al sótano y ahí había doce niños harapientos delgados haciendo alfombras era increíble volví a España denuncié el hecho pero era una gota en mi novela La música del viento otro de mis grandes bestsellers un libro muy leído hablo de esto yo soy el periodista que intenta salvarles en la novela lo salvo en la vida real no pude pero nació de este hecho real ese niño bien otra novela sabéis todos que hay gente que da da esperma vende esperma está en un banco y luego va una señora y dice quiero esperma se lo inseminan y tiene un hijo claro en Estados Unidos la gente muchas veces las señoras dicen quiero esperma pero cuidado soy blanca no quiero un esperma negro por ejemplo o soy negra no quiero un esperma blanco entonces quiero un esperma quiero alguien que sea culto que sea joven que sea fuerte entonces hace unos años de la forma más simple un chico un chico cogió un pelo lo arrancó solo sabía solo sabía por su madre que su padre era médico y que vivía en la zona en la zona de Chicago no sé aquí está explicado y con un pelo suyo en internet y una web que ponía tenemos bancos de datos oficiales encontró al donante de semen de su madre imaginaos que historia más increíble y ahí escribí este libro en catalán La huella del silencio y llegamos y al final bueno otra novela en Cataluña se inició hace años un proyecto que era que cuando había en un colegio un problema en lugar de denunciarlo en dirección los mismos estudiantes se reunían y hacían que alguien fuera juez fiscal defensor y hacían un juicio y resolvían el problema ellos mismos y me pareció muy bonito crear una historia sala de conflictos en la que un chico al que le han roto su celular denuncia al que cree que lo ha roto y en el juicio en el que ellos mismos son jueces testigos y tal descubrimos por qué lo han roto es un libro que habla de racismo de que hoy en día se puede en un celular se puede filmar cualquier tontería incluso una agresión y colgarla en youtube habla de cosas muy actuales y muy reales y como veis parte de un hecho real de que se hizo en Cataluña en mi tierra y bueno ya llegamos al final esto era un anuncio también leo en los periódicos los anuncios este ponía chico seropositivo tenía sida busca chica seropositiva para relación o sea era un chico que iba a morir en 5 o 10 años con sida y quería una chica que también tuviera sida para simplemente aprovechar el tiempo y vivir juntos yo cambié la novela hice que fuera una chica la que tiene el sida y aparece un chico la novela se llama así un poco de abril algo de mayo 2 septiembre ¿qué implica esto? ellos nunca van a llegar a ser viejos morirán jóvenes nunca verán un diciembre verán solo un septiembre su vida su vida acabará pronto es una novela de amor porque el chico no tiene el sida es un periodista que finge tener sida para hacer un reportaje pero al conocerla se enamora tiene que decidir si side con ella con sida o no sabiendo que morirá joven es un libro que habla de algo muy normal que es el amor yo tengo una teoría yo tengo un libro que se llama historia de un segundo yo creo que el amor basta un segundo de amor en la vida para que tu vida sea completa una vida sin amor no es nada y en un segundo se puede amar más que en una vida y es mejor un 5 años de amor noticia una noticia y en semana santa vais a investigarla todos y después de semana santa me haréis un artículo sobre esa noticia y en el libro un chico y una chica se juntan y escogen la noticia de una chica de 15 años que ha sido asesinada esa chica era una drogadicta tenía un pasado muy turbulento y al investigar la noticia ven que es todo al revés que murió por denunciar a trata de blancas que entonces es un libro que vemos como una noticia se puede investigar y ahora que es el final de esta charla ahora habrá turno de preguntas quiero que en los próximos 5 minutos todos cojáis el colombiano os diré una cosa yo hoy aquí he encontrado 4 historias novelables 4 a ver miradla ojead el periódico 5 minutos y luego los que queráis evidentemente me decís yo he encontrado esto para hacer una novela o un relato a ver si y luego os diré cuáles he encontrado yo a los que colaboren les daré un CD con un audiolibro de mi novela Kafka y la muñeca viajera pero solo he traído 20 o sea que no todos levantéis la mano a ver 5 minutos leete el periódico bueno bueno si miradlo a ver si encontráis cosas gracias 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 Gracias. 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 Ya veo manos, muchas manos, demasiadas manos. A ver, vamos a empezar. Venga. Por aquí adelante. Le dais el micrófono a... A ver, ¿hay un micro por aquí suelto o no? No, porque es que si íbamos a subir todo será... ¿Hay por aquí otro micro? Ah, sí, mira, aquí hay un micro. A ver, ¿tú de aquí qué noticia novel harías? ¿O harías un relato o qué? La de economía que dice el boom minero va para rato. El boom minero. ¿Y qué harías con esto? Pues que un señor que va normalmente a trabajar una mina, puede ser que en vez de encontrar los tesoros, las piedras, encontrar una grieta a otra parte, que lo llevara a otra parte y a descubrir otras cosas nuevas. Fantástico. A mí no se me había ocurrido esto, o sea que muy bien. Luego, oye, ¿quién le da el CD a esta chica? ¿Los tenéis por aquí? Te lo has ganado, muy bien. Muy bien. Bravo. Venga, tú, tú. Esta chica, Tati, ¿el micro se lo dais a esta chica? Vamos a ir por orden. Se debe acercar. Ah. Vamos a tratar de jalar, pero acércate. Bueno, acercate, hace cuatro o cinco de fila y... Hacete una filita por aquí. Hagan la fila. A ver, dime. La de 20 mil millones... Momento, momento, momento. ¿Qué follón? Calmados, calmados. Sí. Ya está, ya está, ya está. No bajéis más porque no hay más CDs. Aunque me gusta oíros lo que... Pausa, pausa. A ver. La de 20 mil millones de pesos menos para la cultura. Yo la novela, pues le haría a la novela de cómo se le apuesta cada vez menos a algo tan bonito como es la cultura, fuera afuera, que todos participemos y se la apuestan a cosas como las armas, la guerra y cosas destructivas que pueden hacer de la humanidad algo peor. Muy bien. Fantástico. Tampoco la tenía apuntada yo. Yo tengo cuatro y de momento no son los cuatro que tenía yo. No han coincidido. Pa' que veáis que no. ¿Qué más? Yo, yo, yo. Es que me perdió dónde estaba Jordi. Esta. La de Jordi. Jordi, es sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. Jordi busca historias en los diarios. Entonces decidí que tu novela, que esta novela se va a llamar Di... Diroj. Es tu nombre al revés. Sí. Diroj, cansado de eso, alguien que viene de otro lugar a Colombia y cansado de mirar, ver, sentir vida de otras personas, decide escribir su propia historia. Y resulta que al terminar de escribir su propia historia, ve que todo lo que ha escrito es su propia vida. O sea que yo, yo, yo te he motivado. Yo veo. Fantástico. Venga. ¿Dónde vas tú? Pero si tú eres amigo mío. No, pues yo quiero el CD. Hace rato no te veo, entonces, tío. Venga, pregunta. Bueno, hay varias que vi también. ¿Qué has visto tú aquí? Pero hay una que me parece muy encantadora. ¿Cuál? Viaje al mercado de la fe. El mismo nombre para mí es un título de un libro. Ah, el de los... Exacto. Ese es uno de los que tenía yo. Sí. Ese es espectacular. El mercado de la fe. Dioses orientales, santos, dioses orientales, yermas y amuletos flotan en este relato, cuyos protagonistas son los ciudadanos, los de la esquina y los del mundo digital. Ahí está el recuento del libro. Luego te diré qué novela sacaría de aquí yo. Y yo te puedo compartir también para que quememos una juntos. Listo. Venga, siguiente. Bueno, a mí me gustaron varias, pero me llamó mucho la atención. Iban a ver al DIN y murieron en la vía. Esa, bueno. Porque son jóvenes, son jóvenes y en edades comprendidas 15, 16, 17 años. Viajaban como polizones. Exacto. Entonces, ¿cuánto tuvieron la trama? Sería maravillosa. O sea, ¿cuánto ellos planearon ese viaje con ese amor que uno planea ver a su equipo del alma? Y lo que encontraron en esa tractomula fue la muerte. Exactamente lo que yo había pensado. Exactamente. Es una de las cuatro que tenía yo porque es muy... Encontré esa noticia de 21 mil millones de pesos menos para la cultura. Y me imaginé como un grupo de jóvenes estudiantes que creaban un planeta alrededor, un planeta de ellos diferente alrededor de todo lo que vivían con la cultura, de todo lo que la cultura les brindaba, la música, la pintura, la literatura. Y entonces tenían que luchar con ese mundo de afuera que no los lograba entender para que no acabaran con su planeta de cultura y para poder sobrevivir. Muy bueno. ¿Ves? Es que... Si es que un periódico es increíble, eso es una mina. Muy bueno. Ni se me había ocurrido. Fantástico. Hola. Me imaginé de la noticia el pueblo chileno pide a Argentina que lo adopte. ¿Cómo un pueblo puede cambiar su cultura yendo a otro país? Cambiar sus costumbres, todo. Y la novela con personajes, supongo. Claro, con un pueblo que cambie todo desde... ¿Pero qué sería el personaje? ¿Un maestro? ¿Una chica? ¿Una chica? ¿Un motor? Ya piénsate, ya lánzate a la piscina. No sé, como unos amigos que sean adoptados por otro país y que tengan que llegar a cambiar toda su vida por completo. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Fantástico. Muy bien. Buenas. Algo que aparece acá. Un reconocido escritor de novelas infantiles que tiene sequía de imaginación va a una comuna que le dice no vaya por allá, que es muy peligrosa. Y él se le escapa a los que lo invitaron y se mete por las callejuelas y se da cuenta de que eso allá es otra cosa. Y encuentra un grupo de niños que lo retienen por medio de artimañas y de mentiras para que les cuenten historias porque ellos no saben cómo es el mundo afuera. Y les cuento historias muy bien. Precioso. Precioso. Muy bonito. Bueno, yo trabajé varias, encontré unas ocho. ¿Ocho? Tío, oye, ven aquí, da buena mano. Qué bestia. En un solo día, ocho novelas. Mañana ocho más. Este me supera. Qué bruto. Yo he encontrado cuatro. Cuatro y buscando... Porque hay días en que no hay nada. O sea, que muy bien. Cuéntame, no sé, una. Las ocho no, porque... Trabajé principalmente, pues, y me gustaría trabajar sobre lluvia de demandas, descarrilan a la empresa de trenes de Buenos Aires. Y pensé de pronto con un personaje que fuera un vago, trabajando, pues, que constantemente mendiga en la estación de trenes. Y cómo, ante la crisis, también se desmorona su forma de vida, también se desmorona su forma de ver el mundo. Y se me ocurre una escena final de pronto, en una calle X de la ciudad, él conversando con un niño, contándole de pronto lo que es la vida de las calles y cómo lo que pasa allá arriba, con los grandes centros de la economía, puede descarrilar también y acabar con el sustento. Muy bueno. Pero yo este lo había pensado... Yo no le he contado este, pero había pensado casi igual. Un tipo que ve el descarrilamiento y sabe que van a haber demandas de millones y finge que estaba dentro del tren. Y entonces dice, yo estaba dentro del tren, o sea, que está también... Y miente, claro. Pero va por ahí. Bien. 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 De aquí van a salir un montón de escritores y novelas famosas en los próximos años. Dime, querida. Buenos días, muchas gracias. En la contraportada del periódico El Colombiano encontramos, Fonseca vuelve a editar su ilusión. Entonces, la novela para mí se llamaría Reeditando mi vida. Porque los seres humanos, y en países como el nuestro, a veces vivimos situaciones muy difíciles. Algunos en razón de la guerra, de la violencia, pero como vivimos tan concentrados en eso, no nos damos cuenta que hay otras situaciones muy dolorosas en la que las personas tienen que recoger los pedacitos de la vida que les quedó y armar una nueva. Como cuando a uno se le daña un libro muy querido que uno le pega cintica, contact, un montón de cosas. Entonces, es una persona común y corriente que vive situaciones comunes y corrientes dolorosas, pero que reedita su vida armando con esos pedacitos de vida que le quedaron una nueva. Muy bien. Fantástico. Fantástico. Buenas tardes. Hola. Buenos días, perdón. Bueno, mi noticia sería de la de Medellín. No se descuida con el dengue. Trataría sobre una ciudad en la que la contaminación ha generado que un mosquito evolucione y genere una enfermedad que es muy contagiosa. La enfermedad se empieza a propagar por toda la ciudad y al final termina destruyéndola todos sus habitantes porque no se cuidaron con el ambiente. Muy bien. Catastrofista, pero bueno. Buenos días. Una noticia llamada Colombia me olvidó. Una frase de un jugador llamado Fabián Vargas. Entonces, ¿qué podríamos construir? Esto podría hablar sobre una persona que está en un punto determinado de su fama en que todos lo reconocen por algún talento que tiene y cómo esa persona en algún momento su fama se puede derrumbar. Cómo lo toma esa persona, cómo se vuelve la vida de esa persona después de este hecho, después de que ya no lo reconocen como antes y qué pasa de ser una persona que estuvo en la cima a cualquier del común y aprender a vivir como aquellos del común. fantástico. Muy enrollado lo que decimos en España. Ya no bajad más porque si no, no está... Jessica, Jamie, ponte aquí que ya no venga nadie más porque si no luego hay que hacer preguntas. Venga, dime querida. Bueno, mi novela se llamaría El amor la llevó al partido de la muerte. Trataría sobre la historia de una joven que dejó el bachillerato y hizo una parte, aparte pues, la relación con los hombres por el amor a un equipo que lo seguiría pues a todas partes donde él fuese. ¿Y lo ha sacado de él? Lo saqué de... iban a ver al DIM y murieron en la vía. Vale, bien, bien, muy bien. A ver, el título sería a raíz de este título dictan orden de captura contra el excomisionado de Restrepo. Mi título de la obra sería persecución indecente y como darle una importancia al hecho de que perseguimos mucho a las personas en muchos aspectos de la vida y de su vida social y cultural y en todos los aspectos pero vemos que en el fondo es más indecente el que lo hace porque por todo lo que hemos obtenido a raíz de esta noticia entonces esa persecución indecente como que que atropella la dignidad humana o sea iría como por ese... En España se está juzgando ahora al juez que juzgó al franquismo el juez Garzón y aquí en la página 5 hay un juez ecuatoriano que se exilia en Bogotá porque también en Ecuador la están persiguiendo y mira lo que dice él puntualmente con profundo dolor debo decir que la empresa criminal de la que quieren hacerme responsable se encuentra en realidad en la Fiscalía General de la Nación o sea es como todo esto que envuelve esta noticia y la que envuelve muchos países muchos tildan dañar a una imagen que de pronto no sabemos en el fondo porque es que la persona es la que está tú harías la verdad justicia bien siguiente bueno en la noticia de Jordi Busca Historias en los diarios a mí se me ocurrió la siguiente idea que en este caso podría ser usted y que usted hay un joven que lo admira mucho asiste a sus conferencias leyó todos sus libros y todo el asunto misteriosamente después de una conferencia desaparecería ¿el joven o yo? no usted ¿yo? tranquilo espere 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 es el suspenso entonces en en un periódico él descubre que usted en un comentario que hizo ocultó un acertijo en el cual prevé que usted lo iban a secuestrar y que sabe dónde entonces por medio de ciertos acertijos ocultos en sus libros él trata de descubrir dónde lo dónde lo tienen secuestrado y lo rescata al final te lo voy a robar este muy bueno y me pareció que podría llamarse el misterio de mi ídolo vale te lo robo muy bien felicidades toma tu CD buenos días yo lo tomé de la noticia que dice Lucas no encuentra rivales y sería más como una novela más psicológica desde el punto de vista de un genio que llega a un punto tal de que no encuentra nada que lo pueda refutar y eso le lleva a la frustración a considerar su vida pues y terminar suicidándose la verdad de interiorización de muy bien muy bien buenos días mi nombre es Jonathan y pues de las noticias que yo hago esto guerrilla atentan con bombas en ramas de los árboles el título que yo le pondría sería yendo al paraíso ¿por qué? pero pues acá habla de los soldados y todo eso pero yo lo cambiaría todo siendo que unos niños están jugando y se van a un lugar muy hermoso porque la selva es muy hermosa entonces ¿qué? 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 sí, sí, sí ¿señador? entonces entonces antes hubo una guerra muy fríola porque yo me retrocedería a la primera guerra mundial entonces ellos encontrarían en la copa de un árbol muy alto de un pues de un árbol muy alto no es que clase todavía no me lo he inventado ellos encontrarían allí como una cajita misteriosa dorada y que alaito de ella hay como unas especies de ángeles ellos las van a intentar coger y ya al final cuando la cogen pues descubren que ahí está el secreto de la vida muy bien era uno de los cuatro no con esta idea tan elaborada pero era uno de los que tenía apuntado yo muy bien tío hola hola yo es muy poco lo que tengo que decir pero a mí me llamó mucho la atención esa noticia que dice que es que iban a ver el DIN y murieron en la vida todo por un fanatismo perdieron todo lo que los esperaba su futuro su estudio todo por un fanatismo muy bien esta noticia veo que ha impactado hoy hola la noticia que yo escogí es Lucas no encuentra rivales yo cuando vi esta noticia pensé que él siendo el más teso en el motocross encuentra alguien que lo supera y se obsesiona con eso y sigue entrenando y sigue entrenando hasta tal punto que sufre una lesión y queda cuadrapléjico y no puede volver a practicar su deporte esta noticia también es buena porque esos deportes de riesgo implican historias increíbles buena muy bien bueno la noticia que yo pues en la que me fijé es la grandeza la grandeza de Japón es pues muestran en la fotografía la tragedia pues que sucedió entonces básicamente la historia sería como vendría como enfocada en la familia que un joven que no respeta pues a su padre ni a su madre que sale un día cualquiera y en el día que sale pues pasa esto pero entonces realmente no pasaría sino que sería como como un o sea como algo que le enseñaría a él a que no tiene que ser así porque en un momento lo podría perder todo y muy bien muy bien no hace falta contar toda la novela luego escríbela toma toma tu cd de regalo bueno yo escogí dos noticias pues una no es tanta noticia sino que es aventura y drama para el fin de semana pues el título sería más o menos ahora solo nos queda sábado y domingo y es la historia de una hija y el papá que solo tuvieron una infancia feliz y ya durante la adolescencia se separaron pero entonces el papá descubre que él pues que él se tiene que ir por causas externas y alejarse para siempre de ella y le dice que pasen el fin de semana juntos entonces sería básicamente todo eso muy bonita muy bonita y la otra es la de los árboles que se llamaría los secretos de los árboles y es pues básicamente las bombas que pone la Sfar pero tendría un toque más fantasioso a los árboles evitar que esas bombas exploten en la gente y más bien hacer que exploten en sí mismos como el sacrificio que da la naturaleza muy bien gracias buenos días guerrilla atenta con bombas en ramas de árboles el mío sería un cuento infantil y también para adultos empezaría así cuando yo era niña solía observar el recorrido de las hormigas veía como estas caminaban con su comida para llegar hasta su madre reina y tenían que protegerse del clima del sol y hasta de los mismos animales tenían tantos inconvenientes que en guerrilla caminaban juntas para protegerse y luchar un día se vieron tan desprotegidas que tuvieron que subir a las ramas de los árboles y en unas gotas de agua mágicas solían protegerse esto es poesía tija tú eres poeta se puede escribir igual en prosa que en verso esto perfecto gracias hola hola chiquita a ti te conozco esta chica cada vez que me ve se embarra echa a correr bomba se caga un charco hoy veo que no hay ningún charco dime cariño mi noticia sería guerrilla atenta con bombas en ramas de los árboles muy bien pues la novela se llamaría el manzano y sería más o menos como un niño que viene de una familia muy pobre desplazada y toda la cosa y cuando era niño planta con la mamá un manzano en el patio de la casa pero más adelante la mamá se muere entonces el manzano se convierte como en su árbol favorito entonces todos los días el niño va a jugar y bueno se inventa todo un mundo y un día pues la guerrilla pone una bomba en ese árbol y al otro día el niño vuelve y ve que el árbol ya no está pues explotó y el niño como ¿qué le pasó a mi árbol? entonces bueno crece muy normal y al final descubre qué fue lo que le pasó al árbol pues mientras crece y él se quiere hacer soldado porque se da cuenta de la situación en la que está y está decidido como vengar porque pues por la gente que le destruyó la infancia entre comillas y cuando hace pues entre toda la trama de la historia le pasan muchas cosas porque se enamora de una chica y al final descubre que bueno el padre de la chica es un soldado de la guerrilla entonces tiene que decidir entre si vengar su infancia o dejar pues o no lastimar a la chica que ama todo esto todo esto en cinco minutos y dicen que yo escribo rápido muy bien querida hola hola bueno la noticia es Medellín no se descuida con el dengue entonces la historia más o menos sería en un pueblo cada vez que llovía iban cayendo mosquitos los mosquitos iban a picar a las personas y les iban transmitiendo o sea los mosquitos absorbían la esencia de las personas y así entonces ya los mosquitos iban a ser las personas en sí hasta transformar toda la pues toda la especie muy bueno de fantasía muy bien muy bien buenos días hola bueno yo no encontré la novela digamos que la novela hasta hace rato encontré un pedacito de lo que podría ser parte de la novela que tengo digamos en el congelador el semestre pasado hice un reportaje sobre el tranvía de Ayacucho y me conocí una familia que lleva 20 años viviendo en Ayacucho y que vino desde un pueblo de Antioquia entonces aquí encontré en el colombiano Ayacucho transó 45 propiedades para el tranvía y de como muchas familias va a dejar sus casas después de haber vivido tantos años en Ayacucho yo trasé también cierta afiliación con esa calle entonces narraría la historia de Medellín Antigua algo de novela histórica también de una familia que le tocó salir de Ayacucho con la llegada del tranvía y que esa familia también vivió con el antiguo tranvía entonces como sería una narración de una familia desplazada por así decirlo preciosa muy bien gracias pues hasta aquí se daban CDs pero yo dije que me dejaran hablar sí por eso he dicho cortado porque digo ya hay dos que se quedan sin CDs pero podéis ir a la fundación a buscarlo allí hay más en calle 53 y número 4564 y ahí os lo dan hay dos que les tenemos el CD ¿de acuerdo? venga bueno también estoy en la fundación estoy muy emocionada porque nunca había abordado un libro con la pregunta y sí entonces yo ahorita dije en el viaje al mercado de la fe ¿cierto? entonces y si visitara este mercado otro personaje y si el que visitara el personaje fuera un niño y el niño no estaba buscando acceder a la abundancia de hecho él está ahí porque tiene un vacío no se acuerda está extraño y está enojado y allá se puede curar entonces entonces bueno ay disculpen estoy muy nerviosa no tranquila mira ¿cómo te llamas? Diana Durango Diana mira estamos tú y yo solos no hay nadie más peor ¿cierto? ¿todo esto? ¿todo esto que ves? son árboles son árboles hace viento se mueven pero estamos tú y yo solos o sea que tú háblame bueno y entonces este niño como no estaba buscando acceder a algo material sino a un olvido que tiene en la cabeza no se siente identificado con ni Dios ni con ningún Dios que hay ni con ninguna figura ni con nada entonces empieza a escuchar a la gente y empieza a cambiar de estado y empieza a ver el mundo de otra forma y redescubre empieza a sentirse mejor y reconstruye y sale de ahí y se lleva en su cabeza muchas imágenes y redescubre un Dios con pedacitos de los rostros de todo el mundo que estaba allá y empieza a escribir se vuelve un escritor de esa manera cuando se perdona cuando se siente cambiado cuando se siente emocionado con la gente muy bien querida Diana felicidades bueno ya veis del periódico de hoy el de hoy casualmente si cada día leemos el periódico con otros ojos veremos tantas historias hermosas y si aquí alguien quiere ser escritor o periodista o lo que sea amar un periódico es amar muchas cosas al mismo tiempo y pues yo siempre lo defiendo yo había encontrado cuatro historias y os las voy a compartir una era la más flojita pero que daba pie era la de por favor fotos con gafas no era la de la jueza de Ecuador que se va se asila se asila a Bogotá creo que lo lo que ha ocurrido ahora en Ecuador es esa demanda presidencial contra un periódico es un atentado increíble contra la libertad de expresión y es una da para que esa jueza al llegar a Bogotá recuerde su vida o lo que sea pero si es cierto que la de la página 7 la de las bombas en los árboles fijaos que es exactamente mi novela La bomba unos niños que ven la bomba en un árbol y no llegan y no alcanzan y no saben que es ven una cosa que les gusta y trepan por el árbol y no consiguen cogerla es exactamente La bomba lato de mi libro por lo tanto este ya lo había escrito en la página 24 el mercado de la fe eso es eso es increíble yo me veo una imagen de una virgen que la compra un periodista o un señor tal y cual y de repente o se le cae o se le rompe o encuentra o encuentra dentro un milagrito antes en España era muy frecuente en los árboles enterrar peticiones lo metían ahí oh Dios te pido que me haga caso Margarita y ahí lo enterraban en el árbol entonces imaginaos una virgen en la que hay una petición por favor cura a mi hijo de no sé qué o pide un milagro y el periodista descubre investiga si ese milagro se produjo o no por tanto es una novela periodística de ver esa petición si ha sido atendida o no lo que ocurre no lo sé hay que trabajar el argumento claro y por último se me había ocurrido la página la página 12 esa veo que nadie nadie la ha encontrado hallada hallada caleta en el cementerio de Bello en el cementerio se ha encontrado una caleta que es un abundante material explosivo imaginaos imaginaos que vais a enterrar a vuestra abuela abrís abrís el nicho y aparece ahí un montón de bombas abuela ¿cómo te enterramos con las bombas? esta me llamó esta me llamó la atención por por esto o sea que bueno pero para que veáis yo tenía estas cuatro pero mirad cuántas han aparecido muchas con el camión de los chicos muertos que es muy interesante imaginaos con un periódico el adiós a las corbatas y la emasculación no sé quién habla el adiós a las corbatas el adiós a las corbatas el adiós a las corbatas está bien no está mal yo nunca uso corbatas corbatas si puedo bien pues ahora quedan preguntas ¿verdad? sí hay algunas preguntas pues hay bastantes pues vamos a tratar de hacer unas cuantas porque son demasiadas y ya el tiempo se nos está acortando aquí hay una muy escueta y muy clara ¿qué se siente ser tan exitoso? ¿qué se siente al ser? ser tan exitoso tan escritor exitoso ah exitoso yo tener tanto éxito no no la verdad es que no no confundáis la fama y el éxito con ser feliz no tiene nada que ver en España es muy normal que haya gente súper famosa solo porque ha sido novio de tal o salen en televisión haciendo el tonto hace 40 años yo era muy famoso en España ¿por qué? porque trabajaba en revistas de música y salía fotografiado con gente muy conocida hoy en día voy por España por la calle y nadie me conoce por tanto exitoso no pero claro si es cierto que he vendido 10 millones de libros eso implica que tengo 10 millones de lectores gente que me lee es